A mí lo que más me marcó fue el primer día que en la UCI donde yo trabajo, que llevaba más de ocho años trabajando, tuve que entrar a esa primera habitación con un paciente COVID. Bueno, con el EPI, al abrir la puerta y cerrarla, sentí una sensación de agobio, de miedo, de pena, que, bueno, todavía lo respiró. Y me costó muchísimo hacer esa habitación, porque se me empañaron de tanto respirar las gafas y acabé haciendo la habitación por inercia. Cuando salí fue un descanso. Es eso lo que más me marcó.